¿Quieres ser formador CAP en todas sus especialidades? DacDocencia te garantiza la aptitud de sus certificados en todo el territorio nacional. Así que si tu base académica es de bachillerato equivalente o bien has cursado una FP de grado medio, puedes embarcarte, ampliar tu currículum y ser especialista CAP. Con más de 40 años de experiencia, DacDocencia te ofrece una formación adecuada para todas las especialidades y ser así especialista CAP en conducción racional, especialista CAP en logística y transporte por carretera, especialista CAP en materias peligrosas, especialista CAP en actuaciones en emergencias en carretera y, si lo precisarás, también en habilidades docentes. Al finalizar recibirás un certificado ajustado al número de horas y contenidos que exige la orden. Hazte formador CAP con DacDocencia, todo ello coordinado por Elisa Capote y su equipo de docentes. Y ahora, especialistas CAP 100% online. DacDocencia, caminando con el docente del mañana.